Bienvenidos amigos del canal, bueno vamos a hacer un breve resumen del directo de ayer de Antonio David Flores en su canal de Youtube Antes de nada espero que paséis feliz jueves, ya queda muy poquito para el fin de semana para el que pueda disfrutarlo Y bueno vamos a comentar un poquito exactamente todas las cosas que se comentaron ya no solo Antonio David sino con Francisco Como bien sabéis uno ha sido a su canal de Youtube invitado que la verdad que está metido en muchos temas de, bueno está metido en voces solidarias Siempre defendiendo a famosos de injusticia en contra de Telecinco, bueno todo lo que sea digamos hacer todo justicia con el daño que se le está haciendo a las personas Bueno en este caso según el código civil Antonio David aclara todos los puntos que el documental se saltó a la torera Y las posibles penas para los enjuiciados aclaran también que la documentación de menores está blindada y la filtraron a Vanitatis Y al documental como sabéis el hecho de que Vanitatis pueda ser condenada de alguna manera ya os digo yo que no, no va a ser condenada de ninguna manera Porque no ha sido una filtración de digamos de la condena que tuvo, tampoco se puede llamar condena porque era menor ¿no? Pero bueno de digamos la infracción que cometió Rocío Flores El motivo, porque ellos se pueden lavar las manos porque la persona que se los dio se presupone supuestamente que es Rocío Carrasco Con lo cual ellos actuaron conforme le dieron esa documentación ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Vanitatis se lavaría las manos dado que si es la propia madre la que le pasa esa documentación Ellos agarran a una documentación que no se la han sacado debajo de la manga de forma ilícita sino que se la ha pasado para que la filtren ellos ¿no? Bueno ese es el primer punto Segundo punto, si luego en el documental una documentación de menores que se supone que está blindada que hay que proteger a los menores Eso se expone en horarios de máxima audiencia y tal como entenderéis esto es bastante grave Tanto es así que tras 14 meses de acoso y derribo Antonio David les desea que se haga justicia y los condenen a la productora, a la fábrica de la tele y a los responsables en nombre de Oscar Cornejo y Adrián Madrid Que han pasado de creerse impunes porque siempre pagaban de manera civil estas cantidades con uno o dos anuncios A pagarlo por lo penal de forma individual por medio de lo que se ha tratado como una especie de negocio Porque al final estos 14 meses como bien decía Antonio David ha sido un negocio rotundo que han hecho Y no han visto más allá de las consecuencias de haber estado filtrando datos en este caso de Rocío Flores íntimos Y bueno para concluir si me preguntáis en concreto cuál es mi lectura de este directo Mi lectura es bastante clara Creo que cuando Antonio David hace este directo leyendo el código civil a todas las penas que pueden conllevar el haberse saltado a la torera Exactamente eso ¿no? El código civil y tal Yo creo que esto puede... lo que tiene claro Antonio David e Iván Hernández, su abogado y Francisco Lo que tienen claro yo sé es que se han cometido errores garrafales de cara a la justicia Y me da la sensación que siempre con respeto a la justicia porque evidentemente es muy complicado ganar todos los juicios Pero veo que lo tienen como muy bien planteado y creo que lo tienen muy fácil para ganar una vez más a la fábrica de la tele Y por ende a Óscar Conejo y a Adrián Madrid Así que nada es lo que os puedo contar Creo que lo tienen muy 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 encarrilado para ganarlo Creo que lo tienen muy bien preparado Y aparte insisto es que han cometido errores garrafales a cambio de lo que se creía que eran un negocio Y que iban a ser... bueno como... que iban a ser impunes a estos delitos que estaban cometiendo ¿no? Totalmente ilícitos ¿no? Así que nada amigos me gustaría que dejaseis vuestro comentario Como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo Saludos